En retweet dale uno de Lex Friedman, bueno ya está amigo, ya no sé cómo poner esa mierda, me vale una poronga, total, ¿quién va a leer eso? Nadie, Lex Friedman, a ver, Lex Friedman, bueno, pero es un retweet del orto, no, no, ¿esta cuenta? No, todos porque se ve, Ah, ¿está en mi perfil? Puta, yo no lo veo, men, ah, sí, sale mi perfil, verga, ya, no importa, da igual, da igual, ya, da igual, chico, da igual, no pasa nada, sale el RT, ah, you are unable to view this tweet because this account owner limits who can be, ah, no puedo ver, Dice que no puedo ver el tweet porque el dueño de la cuenta limita quién puede ver sus tweets ¿Quién chucha es Lex Friedman y por qué me tiene bloqueado? ¿Hábil te crees, Lex Friedman, hijo de la verga? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Quién es? ¿Y por qué me va a poner más baneado? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿1.7 millones? Ah, literalmente le llegué al pincho entonces Le llegué al huevo, feo, no es un hacker, chat, es una persona, el hacker ha puesto, ha puesto mensajes a un montón de cuentas, huevón, estaré bloqueado en varias cuentas, hasta Kim Kardashian me debe haber bloqueado a estas alturas Le respondió a las alturas, le respondió a las alturas, le respondió a Kim Kardashian, a Elon Musk, le respondió huevón Entonces, bueno, este señor me bloqueó, a ese men lo sigue Elon Musk Me bloqueó Bueno Primer enemigo que tengo No, mentira Bueno, banearon al hacker, a mí no Hackearon al, no Bloquearon al hacker, a mí no, porque yo no hice nada Uy, ya, ah, cinco meses, mi lord El gato fachero, agradece por tus cinco meses, amigo, agradecido con la vida Andy, mira la publicación del desafío Bueno, mándenmelo y yo veo ¿De qué es? Oye, Elon Musk me habrá bloqueado Puta, sería un honor, huevón Elon Musk Sería un honor No, mira, no me ha baneado, men Que me bloquee Elon Musk ya sería un logro desbloqueado, ¿no? Ya si no lo conozco, por lo menos que me bloquee Pero no Vendedor de perfume Vendedor de perfume, se pone Si está loco Si está loco